¡Suscríbete! 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 Al pasar con ese aire altanero y sobrador, no regalás ni una sonrisa a un servidor. Mirándome despesado, corro la vista al costado, a esquivar el resquemor. Al salir de un conventillo te orejé, tu presencia sola causa sensación. Y me agarró un metejón, que me hizo pensar al verte, que un prébol me dio la suerte, y el diablo me la quitó. Te recafuiste y serás princesa de Palermo viejo, el milongón más oscuro se hace luz. Cuando pasas dejando tu perfume de champú, que envuelve y me marea el corazón. Morocha iluminas el arrabal, pararte en este mundo infame es tu razón. Yo sé que en tu blanca profundidad, tus fieras rejas solo acusan libertad. Déjame que te silbe una canción. Morocha iluminas el arrabal, pararte en este mundo infame es tu razón. Mira cómo me vestí. Me traje con las pichas de domingo y enceré los charoles de fandango y cafetín. Y en la puerta del convento ensayaba el argumento pa' invitarte un copetín. El anzuelo de mi anhelo no alcanzó pa' saciar mi orgullo guapo de marón. Ay, de punta me fui al mazo porque hoy sí me desayuno. Que vos no sos de ninguno y menos de un servidor. Terca fuiste y serás. Princesa de Palermo viejo, el milongón más oscuro se hace luz. Cuando pasas dejando tu perfume de champú, déjame que te chifle una canción. Muñeca iluminas el arrabal, pararte en este mundo infame es tu razón. Yo sé que en tu blanca profundidad, tus fieras rejas solo acusan libertad. Que envuelve y me marea el corazón. ¡Notable! Pablo Faúndez y las finas hierbas. ¡Qué lindo diálogo! Tango, milonga, música gitana, jazz. Bueno, entra todo ahí en el combo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Bien. ¿Cómo va la barra? ¿Qué estamos afrontando para este viernes? Al filo de nuestra capacidad. Vamos a hacer un poco de tango este viernes, pero sobre todo vamos a hacer un especial de brass, Nueva Orleans. Dance, con tuba, trombón, trompeta, saxo, clarinete, además de todos nosotros. No es sencillo, vi un banjo por ahí también. El banjo entra ahora a la cancha. Bien. Visuales, danza, vamos a tener muchísimas cosas. Mucha gente. Así que va a ser un show integral. Bueno, también de los discos, también del disco ha participado un montón de músicos. Y de hecho acá tenemos una versión reducida de las finas hierbas. Hay más hierbas que capaz que por horario no pudieron. Por supuesto, hierbas hay montones por todos lados, buenas y malas. En el disco grabó mucha gente porque el disco lo empecé yo como idea. Después se armó esta banda maravillosa para poder tocarlo. Pero sí, en el disco grabaron 50 personas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En un ratito vamos a escuchar más de Pablo Fagundes y las finas hierbas. Reiteramos, este viernes 28, 21 horas, ¿verdad? 21 horas. ¿Las entradas ya están en la venta? Las entradas están en Ticantel, Habitat, Repagos, tienda inglesa. Bien, bien, me dejó muy intrigado ese acercamiento a Nueva Orleans. En un ratito lo vamos a poder corroborar. Muchas gracias por la visita. Gracias por ver el video. ¿Cómo imaginarme que a esta altura de la misa llegaría a encontrarme encrucijado y a mi edad? Despegar las hojas de mi propio diccionario, roto y maltratado por el polvo y la humedad. He tenido y tengo sensaciones indomables que no arrancan ni el buen jabón. Las llevo enraizadas en la punta de los dedos y es de incorruptible corazón. Vuelo una aventura, capital bajo las sábanas, siento la textura inolvidable como el mar. Es al que da la vida y es tabú de los idiotas, donde el mismo diablo perdió la virginidad. Antigua vergüenza de las lenguas diluidas, que no saben del buen pasar. Canto de sirena que enseguece a los piratas que se dan a navegar. Tu mar, mi mar, la mea. Entre pitos y flautas se ahogan los pobres fariseos, en ese sombrío y turbio vaso del pudor. De no dar pie por no tener piedad ni para sí. Y por encima esa luna indiferencia, a quien decida por el fondo o por la flor. Pues solo saben iluminar los ojos, las manos y el corazón. Y cada vez que entro a tu cuarto creciente, solo naufrago y me dan ganas de beber. Lava que perfuma, flor que quema, el agua bendita de esta sana religión. Bajo los manteles se desata el innombrable caldo despojado de la gracia del Señor. Martíro pibido por el miedo de los hombres, que saben que todo lo que tenga es el poder. Derruca gobiernos y derrite corazones, con una inocente convulsión de placer. Despreciado terno por las bocas perfumadas, que no saben del buen vivir. Diantres y las lenguas no tuvieran tanto miedo de rozar tu nombre es mi piña.